...en formar parte del índice World Government Bond Index de Citigroup, un reconocimiento al buen manejo de las finanzas públicas que no han recibido, por ejemplo, los países llamados de los brindos. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió apenas antes. El gobierno federal acaba de colocar en los mercados internacionales un bono que mejora el perfil y el plazo de nuestra vida. Un bono por mil millones de dólares con un plazo de vencimiento a 100 años. Es decir, la operación más importante de su tipo realizada en el mundo. Solo China, hace algunos años, había colocado un bono a 100 años a una tasa de más del 9%. México colocó este bono a una tasa del 6%. Es una operación muy importante, pero lo verdaderamente significativo es que refleja la confianza que hay en lo que los mexicanos somos y en lo que estamos haciendo para construir nuestro futuro. México, pues, amigas y amigos, se consolida como una economía sólida con mayores opciones de desarrollo y que se proyecta al futuro. Tijuana, por su parte, cuenta con una posición geográfica estratégica. No solo es frontera con Estados Unidos, tiene acceso directo a su mercado y a su gente, sino que está situada del puerto del Senada, que es el más cercano puerto comercial con Asia y entre Asia, para el comercio entre Asia y Norteamérica. Tiene además conexiones aéreas directas en el aeropuerto de Tijuana con Arita en Japón, con Shanghái en China y está a solo tres horas de Long Beach, uno de los puertos más importantes de Estados Unidos. Cuenta con excelentes universidades, 30 centros de estudio superior y en general tiene una riqueza invaluable en su gente, personas creativas, forcadas en el trabajo y en el esfuerzo. Mano de obra calificada, que ofrece múltiples ventajas a la inversión y tiene también los elementos para innovar, para crear y para ofrecer al mundo los productos de la mejor calidad. Gracias a todo esto, Tijuana está a la vanguardia entre los centros de producción del país. Así, aquí desde hace décadas, se han asentado las empresas internacionales más importantes. Más ejemplos, Baja California tiene la mayor concentración de empresas de la industria aeroespacial en el país, de las cuales más de la mitad está en Tijuana. También la producción más relevante de pantallas de plasma, LCD y LED. Y ha sido Tijuana, desde antes, el corazón de la fabricación de televisión. Desde las pantallas tradicionales CRT, ahora lo es, las pantallas de plasma. Y espero que pronto Tijuana lo sea, de las televisiones 100% digitales, ahora que México transita ya íntegramente a un sistema de televisión digital. Tijuana se distingue también por el diseño y fabricación de dispositivos médicos, desde aparatos ortopédicos hasta marcapazos. En el Estado además, y en la ciudad, recomienda fortalecer la industria del software, las industrias creativas, el cine, la televisión, los videojuegos, la animación por ejemplo. Baja California cuenta con un clóster cinematográfico aquí muy cerca, son varias las empresas líderes en desarrollo de videojuegos que se han instalado en el Estado. A un lado a todo lo anterior, esta ciudad consolida también su papel en el turismo. En lo que va del año ha recibido casi 200.000 turistas internacionales. 15% más de lo que recibió en el punto más alto antes de la crisis de 2012, que fue especialmente bueno para el turismo mundial por cierto. En resumen, Baja California y Tijuana no solo tienen el potencial para desarrollarse y crecer, sino que son ya una realidad para la economía en el país, donde destacan por su creatividad, la capacidad de su gente y su profunda vocación innovadora. Tijuana es fundamental para mostrarle esto al mundo entero. Es por este motivo que esta ciudad y que este encuentro también haya sido el marco ideal para entregar el Premio Nacional de Calidad 2010, que cumple 20 años de promocionar la excelencia en las empresas, en los gobiernos y en las organizaciones. Así que felicito calurosamente a los ganadores, a las empresas de excelencia logística aduanal, a Industria Subparte, Querétaro, a Tequila Salsa, a Trisalé, y desde luego a la Escuela Primaria Profesor Pablo Oliva, de San Nicolás de Los Gales. Todos ustedes son ejemplos de que cuando hay voluntad, unidad y decisión, las cosas se pueden hacer bien. Y por supuesto, quiero felicitar muy especialmente a otro ganador del Premio Nacional de Calidad, a CERTUS Laboratorio Grinto, empresa orgullosamente tijuanense, que muestra del empuje la calidad y el trabajo de su gente. Amigas de México, Tijuana es un claro ejemplo de que los problemas y los más graves desafíos se pueden enfrentar y superar con éxito. Es un claro ejemplo en concreto de que el desafío de la seguridad tiene solución y de que sí es posible pasar de una sociedad enfocada exclusivamente en el tema de la inseguridad a una sociedad enfocada en la competitividad y en el éxito. Y es también muestra de la voluntad y la actitud que son primordiales para cambiar nuestra realidad, para alcanzar el México fuerte que todos deseamos y para mostrar lo que realmente somos y podemos hacer. para cambiar de una sociedad fincada y atrapada en el miedo a una sociedad creativa y constructiva fincada en la esperanza. Tijuana Innovadora nos ofrece la oportunidad de mostrarle al mundo lo que se hace aquí y el potencial que esta ciudad tiene. Yo estoy seguro de que las conferencias magistrales, desde la de nuestro querido Mario Molina, premio Nobel de Química, orgullosamente mexicano, visionario de los problemas del medio ambiente, hasta la de los visionarios de las nuevas tecnologías, de los fundadores de Twitter, de Wikipendia, de muchas otras personalidades, que serán un catalizador para mostrar Tijuana con orgullo a todo el mundo y a México. Tijuanaenses, yo reprendo lo que veo en muchos de ustedes. Son orgullosos de lo que son, orgullosos de lo que hacen, orgullosos de lo que producen, orgullosos de ser mexicanos. Son además, a mi juicio, el Tijuana Innovadora lo demuestra un ejemplo a seguir para todo México. Y ojalá que un día, siguiendo su ejemplo, todos los mexicanos, sin excepción, expresemos y fuertes lo muy orgullosos que somos de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que producir, lo muy orgulloso que implica el ser mexicano, el ser precisamente lo mejor de nosotros, el ser precisamente el fruto de nuestra esperanza, de nuestro trabajo, de nuestra fe en el futuro y en nosotros mismos. Felicidades a todos y enhorabuena a Tijuana Innovadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Así que nos vamos por finalizar la esperanza. Como todos, el ciudadano presidente de los estados de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.